Virus del norovirus. Descripción detallada. Los norovirus son una familia de virus que causan gastroenteritis viral en humanos. Son altamente contagiosos y pueden propagarse rápidamente en entornos cerrados, como cruceros, escuelas y residencias. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre baja. Aunque la infección por norovirus es generalmente leve, puede ser grave en personas con sistemas inmunológicos debilitados o en niños pequeños. Transmisión. La transmisión del norovirus se produce a través del contacto con superficies contaminadas o la ingestión de alimentos o agua contaminados. También puede propagarse de persona a persona a través del contacto cercano. La higiene personal y la limpieza son fundamentales para prevenir la propagación. Muchas gracias. Gracias por ver el video.